Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Sí señor, acá en los estudios de Radio Martín de la Ciudad de Miami les saludamos como de costumbre, acá en esta tertulia de las noticias como son Amado Gil, o mejor dicho, José Luis Ramos y un servidor Amado Gil. ¿Qué tal? Bienvenidos como siempre. Gracias por la sintonía. Todos a través de todas nuestras plataformas. Por supuesto, la onda media y la onda corta. Como decía, el burro después para que no se espante, ¿no? Claro. Y ahora me acordé de ese dicho. Así es como se dice, ¿verdad? El burro después para que no se espante. No, el burro. El orden de los factores no altera el producto. A ver, Miriam lo sabe, Miriam lo sabe, Miriam. El burro valante para que no se espante. El burro valante para que no se espante. Está bueno eso. Bueno, ya escucharon a Miriam Leyva, nuestra invitada de hoy en la tertulia. Y el orden de los factores no altera el producto. No altera el producto. Pero bueno, en este caso, la verdad que suena feo cuando dije Amado Gil. No, no, José Luis y Amado. Bueno, de todas maneras, gracias a todos los que están en sintonía con el programa. Los que nos están viendo a través de redes sociales, de Facebook, de YouTube. Muchísimas gracias por la sintonía. Y también esos fieles oyentes de Radio Martí a través de la onda corta y la onda media en el radio. Sí, señor. Qué bien, qué bueno que están ahí también ustedes. Bueno, Ricardo Cabrisas de nuevo está en Moscú buscando más inversiones rusas para Cuba. Por cierto, el Kremlin le advierte de que la isla debe crear condiciones favorables en su economía si pretende recibir fondos. Usted acaba de leer. ¿Cuántas veces se lo han advertido? Bueno, lea la segunda noticia que tenemos para hoy. Ya es oficial en Cuba. La empresa que no habilite canales de pago electrónico será sancionada. ¿No será que le están diciendo apura la bancarización, apura la bancarización? Yo creo que... O entren por el aro, ¿eh? Eso viene del... Entren por el aro. No sé si viene del Kremlin, pero parece que sí viene del Kremlin. Y Beroyet suspenderá sus vuelos a Cuba en enero de 2024. Otra. Y Raúl Castro aparece en el acto por el décimo aniversario del megaproyecto del régimen en el Mariel. La vez pasada también apareció pasando revista en el Mariel, de la zona especial de desarrollo del Mariel. Parece que esto es un proyecto que a Raúl le gusta, al señor Castro le gusta y lo va ahí, le gusta, le gusta. No sé por qué, pero le gusta. Bueno, son las noticias que tenemos para comentar hoy en esta tertulia. Ya escucharon ustedes a Miriam Leyva, lo vamos a hacer con ella, como todos conocen. Miriam Leyva es periodista independiente, articulista de Cubanet, autora del blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leyva, hoy nos vamos a Tertulia. En las noticias como son, Tertulia, Tertulia. Sí, señor. Miriam, saludos, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miriam? Bien, un saludo para ustedes aquí, con mucha lluvia, en algunos lugares, bueno, porque había sequía, pero ya en otros estados, de verdad, demasiado, hay inundaciones. Sobre todo por allá, por Jibara, por Vane, Seolguín, ha llovido un montón. Qué bueno. Bueno, pero cuando me hablan... No hay más inundaciones, sino por el agua, por supuesto. Cuando me hablan de mucha lluvia y de inundaciones en La Habana, yo siempre pienso en La Habana Vieja. No sé por qué siempre pienso... Bueno, sí sé por qué pienso en La Habana Vieja, claro. Por el deterioro de sus edificios, que cada día están peor, cada día. Usted sabe que el tema de presentación de hoy siempre es ese ritmo de cha-cha-cha. Sí, claro. Y yo tengo algo ahí guardado para preguntarle, qué bueno que está Miriam con nosotros. Miriam, ¿se ha perdido el baile del cha-cha-cha? ¿La juventud lo siguió bailando o se fue definitivamente al reggaetón? La gente no sabe, yo creo que ni lo que... Vamos a ver que Miriam está en La Habana. Cuéntanos. Bueno, no. Ellos están impulsando esto que le dicen del baile en pareja y todo esto que estaba en Cuba a fines de los años 58, 59. Y entonces... Pero hay una realidad. El cha-cha-cha como tal, prácticamente no se baila, no se conoce. E incluso la Orquesta Aragón ha existido y se ha mantenido gracias a sus esfuerzos y al prestigio internacional que tiene, sobre todo en América Latina. Igual así ha pasado con otro son, la música guajira que se dio, sobre todo con los contactos con Colombia y eso. Pero en Cuba eso prácticamente se extinguió y ahora es que está teniendo un resurgir. Ojalá que resurja porque es muy bonita la música cubana, la verdad. No se debe dejar perder esa música tradicional cubana. Imagínese usted que en Guadalajara, por citar un ejemplo, se baila el danzón los domingos ahí en el parque. Qué bueno. Ojalá que vuelva la rueda de salsa, como se decía en Cuba. El casino, ¿te acuerdas? El casino, la rueda de casino. Bueno, vamos a la primera nota. El ministro de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, Ricardo Cabrisas, artífice del acercamiento entre el Kremlin y La Habana, está en Moscú para pactar nuevos acuerdos que oxigenen la anémica economía cubana. 14 y Medios reporta y dice, Los planes discutidos con su homólogo ruso, el viceprimer ministro Dmitry Chernyshenko, incluyen la promesa de un chorro de inversiones que, como de costumbre, fluirán en una sola dirección, de Rusia hacia la isla. Según la agencia rusa Sputnik, en la reunión donde también estuvo el consejero empresarial del Kremlin, el gran hombre, ¿no? Ese es el hombre. El boritito. Ese es. Que viajó el pasado octubre a La Habana y funcionarios del Banco Central de Cuba se abordaron varias estrategias para reafirmar las alianzas bilaterales y conseguir más inversiones. Y hasta ahora, los acuerdos, algunos ya encaminados, asegura Sputnik, abarcan inversiones en el sector energético, construcción de parques fotovoltaicos en la isla, elaboración de fertilizante y otros proyectos de infraestructura que no especificaron. Y también se hizo mención a la puesta en funcionamiento de una empresa agroindustrial de ciclo completo para el cultivo y procesamiento de caña de azúcar. No aclaran, sin embargo, si se trata del central Uruguay, ubicado allá en Jatibónico, bajo esa gestión rusa desde hace al menos un año. Sí, señor. Con Miriam, tu comentario. Bueno, esto ya viene caminando. Cabrisa se pasó muchos días allá en Rusia. O sea, en Rusia. En Rusia. Entonces, sí, indudablemente, bueno, él es el que preside la parte cubana de la Comisión Económica y Científico-Técnica con Rusia, igual que este señor Chernyshenko, desde el contraparte de Alea. Y bueno, lo que ustedes subrayaban que estaba ahí, Titóf. Esto parece que es una consolidación o un chequeo y tratar de, sobre todo la parte cubana, de sacarle una rasca a esto de ya que tienen prácticamente elaborado Titóf y su equipo, de cuando ellos están, o sea, ya ellos están desembarcando en Cuba, todavía no se han establecido totalmente porque faltan cosas, como dijo Titóf. Falta legislación, falta garantías para ellos, pero indudablemente las dos partes están buscando consolidar sus beneficios. Y en el caso de Cuba, estos sectores de los que se habla hace ya varios años, que son precisamente los que vienen siendo conveniados, los que están inclusive detenidos por el impago de Cuba, por todo lo que sabemos, la pandemia, la guerra, etc. Entonces, esto es fundamental. Hay que ver si en esto del azúcar, que ya hace rato que los rusos están metidos ahí en ese central, y también tengo entendido que en el central 5 de septiembre de Cienfuegos, hay que ver si es para producir azúcar como tal y reactivar la industria azucarera, sino para este interés que ellos tienen de producir ron, que eso lo ha dicho Titóf. O sea, él dijo que tiene mucho interés en producir ron aquí, o sea, en fin, de la caña de azúcar, que da muy buen, digamos, alcohol para esto. Y así, en el caso de, hay paradas, por ejemplo, esto de los ferrocarriles, en fin, varias cuestiones vitales y que es evidente que ahora ya están, parece que son los toques finales. Y él se ha pasado allá alrededor casi, bueno, medio mes por lo menos, viendo todas esas cosas. Claro. Perdóneme, amado, cuando yo leí esta nota que la propuesta usted la presentó acá a la mesa para debatirla en el programa, recordé que hace unos días habían hablado también en la tertulia de que el señor, ¿cómo se llama? Esteban Lazo, había estado por Rusia. Inmediatamente busqué, pues son casi los mismos sectores económicos de interés para Cuba. Por ejemplo, con él se firmó una cooperación en material comercial, económica, científica y técnica. Lo hizo el señor Esteban Lazo con este mismo que hoy está firmando con... No, 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 con Chernichenko. Y ahora, como dice Miriam, esto es algo que ya estaba y ahora viene como a reafirmarse. Dicen áreas de proyectos, la extracción y procesamiento de recursos minerales, la producción de azúcar, el turismo y la energía solar. Se firman los convenios, pero no sé hasta cuándo esto se pondrá de manifiesto, ¿no? Vamos, te propongo... Sí, una cosa. Sí, dime. Antes de terminar esta noticia. No, porque tengo a Giovanni Sánchez que tiene opiniones también al respecto. Bueno, de todas maneras, quiero no pasar por alto que también Marrero está en China. O sea, están en una ofensiva de, como digamos, de hacer el paquete completo con lo que pueda llegar de Rusia y con lo que pueda llegar de China. Es interesante eso que acabas de apuntar, es verdad. Vamos a escuchar, tiene un ángulo parecido Giovanni Sánchez en su cafecito noticioso desde La Habana. Vamos a escucharla. El mayordomo de la Plaza de la Revolución, el hombre que pone la cara ante los deudores, el funcionario que pasa el sombrero para tratar de buscar recursos para la isla, está en una nueva gira de la limosna. Se trata de Ricardo Cabriza, actual ministro del Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera, que ha viajado a Moscú y se ha encontrado este miércoles con el primer ministro ruso, Dimitro Chernechenko. En este encuentro, en esta reunión que han tenido ambos, pues se ha hecho la promesa de un chorro de inversiones que, como es costumbre, claro, está, fluirán en una sola dirección, de Rusia a Cuba, porque Cuba no puede ni tiene con qué invertir en territorio ruso. Según la agencia de ese país, Sputnik, pues en esta reunión también estuvo presente el consejero empresarial del Kremlin, Boris Titov, el hombre que Vladimir Putin ha designado para monitorear, digamos así, las reformas económicas en la isla, unas reformas que cada vez urgen más y el propio Chernechenko ha aclarado que el rumbo prioritario para el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales debería ser la condición, o sea, la creación de condiciones favorables para las inversiones rusas en la economía cubana. ¿Qué está diciendo aquí Chernechenko? Que se tienen que dar, digamos, los requisitos mínimos para que el dinero ruso no se pierda, no se escamotee, no se dilapide, no termine en la ineficiencia y la corrupción que campean a sus anchas en esta isla. También esto, señoras y señores, en lenguaje directo es injerencia, cualquier sugerencia de este tipo que haga otra entidad, otro gobierno, el Banco Financiero Internacional o cualquier otra organización, digamos, internacional, hace saltar enseguida la crispación de la Cancillería cubana y decir que no, que no aceptamos órdenes ni injerencias de nadie. Sin embargo, con los rusos parece que sí están dispuestos a escuchar este tipo de consejos, consejos con escopeta, como se diría popularmente, para intentar sacarles también algo de dinero. Para eso está Ricardo Cabrisa ahí, el hombre, que pone la cara y estira la mano. Ahí tienen a Giovanni un ángulo interesante también. Me gusta eso, pone la cara y estira la mano. Y estira la mano, y es verdad. Vamos a la próxima. Sí, señor, ya es oficial el gobierno, a través de la norma que obliga a las empresas y comercios estatales y no estatales a operar usando al menos un canal de pago electrónico, decisión que entrará en vigor dentro de un mes y otorga 60 días para su cumplimiento y responde al proceso de bancarización, como han denominado las autoridades a las medidas de control fiscal de las operaciones comerciales, en un país con una inflación desbocada y un vasto mercado negro. La norma que exime de su cumplimiento solo a las entidades ubicadas en zona sin acceso a Internet fue publicada en la Gaceta Oficial, señala que todas las entidades que tengan o demanden una licencia comercial deben poseer al menos una de las plataformas nacionales. El ministro de Finanzas y Precios cubano emitió la resolución esta, indica que está dirigida a transparentar las transferencias de ingresos y de gastos de la actividad que desarrollan personas naturales de varios sectores de la economía y la sociedad. Se parece mucho a lo que dijo Tito, fue uno de los viajes a Cuba, a Sputnik o a Itás, no me acuerdo a qué agencia se lo dijo. Miriam, contigo. Bueno, hay una cuestión. Esto ya se viene haciendo hace varios años, no es una cosa nueva totalmente. O sea, los emprendedores privados tenían que tener cuentas porque además es una forma de tener ellos las liquidaciones a la ONAT, o sea, pagar los impuestos y que la ONAT los fiscalice por lo que está saliendo de información, de todas maneras faltan por incorporarse a esto, pero la ONAT considera alrededor del 85% que son los que tienen este sistema. ¿Qué es lo que más, o sea, más novedoso, lo que más llama la atención? Que se tienen que incorporar todo lo que es el sector artístico, cultural, que hasta ahora estaba fuera de eso, o sea, los pintores, los actores, en fin. Y también hay una cuestión fundamental y es cómo a estas personas que no tienen un, digamos, un contrato estable que muchas veces dependen de cuestiones puntuales, pues cómo esto les va a operar, ¿no? Porque además cómo van a pagar estos impuestos, bueno, eso me imagino que lo estén ajustando. Y lo otro es los pagos de los agricultores que tampoco tenían que tenerlo y, bueno, eso se les está exigiendo. Esto no ha llegado así en el aire hoy y pusieron la gaceta oficial y ya, sino que se venía hablando con esos sectores, teniendo reuniones, oyendo que muchos, la mayoría está con muchos criterios que le crea problema, en fin. Pero de todas maneras tienen que pasar por ahí y, bueno, en el caso de los agricultores hay que ver porque ellos pueden tener ventas y las deudas que tiene el Estado y las cooperativas y otros gestores que le compran, ¿cómo es? Porque si esos campesinos vengen y tienen que reportarlo, pero si no le pagan, ¿cómo van a pagar los impuestos? En fin, toda una serie de cuestiones que son interesantes y que puede ser que haya mucho malestar dentro de estos sectores con respecto a eso. Claro que sí, los artistas intelectuales, comunicadores sociales, usufructuarios de tierras agrícolas estatales, propietarios de tierras agrícolas, tenedores de ganado sin tierras y otros productores individuales de alimentos de origen animal o vegetal, quedan obligados a abrir y operar una cuenta bancaria en pesos cubanos en una sucursal de un banco comercial cubano. Lo estoy leyendo de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, como dicen ellos. Así está. Así que vamos a la próxima. Estás escuchando las noticias como son. Nada, la compañía aérea española Iberoyet dejará de volar a La Habana el 10 de enero de 2024, lo que afectará a una gran cantidad de cubanos residentes en España que prefieren esta aerolínea debido a la competitividad de sus precios, además de ser una de las pocas compañías que permiten llevar una maleta grande, incluida en el coste del pasaje. Y un cubano residente en Madrid, de acuerdo a lo que se está reportando, cuya madre tenía pasaje a Habana, Madrid, para la segunda quincena de enero de 2024, confirmó a Cubanet que había sido contactado por la agencia informándole de que Iberoyet suspendía los vuelos. También, perdóname, Michelle Suárez reportaba eso en las últimas horas y se une, yo creo, a United, que lo hizo recientemente. Southwest, United, Delta, JetBlue. JetBlue. O sea, que no es la primera. Están cortando viajes a Cuba y se está hablando de que no hay suficiente turismo. No son rentables. Aunque Iberoyet no explica esto, se asume, ¿no, Miriam? Sí, es indudable que al haber menos demanda de pasaje, pues han ido mermando. Esto empezó a mermar cuando, bueno, las medidas de Estados Unidos que no vinieran los norteamericanos aquí, en fin. Y ahora, bueno, cada día ha estado peor el turismo y no se acaba de recuperar. Entonces, ellos habían abierto vuelos incluso para distintos lugares de Cuba y lo que están es haciendo para no tener más pérdidas. Vamos a la próxima, Juan. Vamos. Bueno, Raúl Castro presidió junto a Miguel Díaz-Canel el acto por el décimo aniversario de la zona de desarrollo del Mariel. Así informó el medio Juventud Rebelde. Esta zona del Mariel, que está ubicada a 45 kilómetros de La Habana, fue creada en 2013 mediante un decreto ley que firmó Raúl Castro en septiembre y entró en vigor el primero de noviembre de ese año. Cuenta con una superficie de 465 kilómetros cuadrados, incluyendo el puerto, y dice la información que el régimen cubano ofrece allí un régimen tributario y de aduanas especial a los empresarios extranjeros, con el fin de estimular la inversión y la localización de producciones en la isla. Este es el, yo no sé si es el elefante blanco o si es el monstruo de varias cabezas, o si no, o a lo mejor está funcionando muy bien, pero yo no le veo la verdad. Yo creo que ahí hay una, no sé, una compañía de picadillos, de los mexicanos, ¿verdad, Miriam? Hay otras cosas también. Está funcionando, pero yo no le veo el grágino. Pero no a la capacidad que pensaron. El famoso impacto que iba a tener sobre la economía cubana con el CEDIN, yo no lo veo. No sé, Miriam Leyva, ¿cuál es tu análisis? Bueno, en primer lugar, esta es la obra cumbre de Raúl Castro. Él incluso la considera así, se ha dicho en varios momentos, porque parece que él se propuso dejar algo aquí en Cuba hecho de su presidencia, de su época en el poder. Y yo añadiría también el trasvase este-oeste, o sea, todo el sistema de presas, túneles, y de canales allá en la zona oriental, sobre todo esa zona de allá precisamente de Holguín y que conecta acá con Santiago de Cuba, en fin. Pero esto de El Mariel, indudablemente, él lo vio como una gran salvación, porque al abrir el canal de Panamá, la segunda, o sea, la segunda etapa del canal de Panamá, de ampliación, pues empezarían a llegar los barcos estos de alto porte, o sea... Los post-Panamá, los post-Panamá. Y entonces, como estaba también, parece que ya él preveía mejorar las relaciones o tener algún tipo de posibilidades con Estados Unidos, o por lo menos que en los puertos cubanos apurarse, porque otros puertos de la zona, como Miami, etcétera, en Luisiana, en otros lugares, estaban también corriendo al mismo propósito. Entonces, ellos trataron de acaparar precisamente el lugar estratégico que ocupa la isla de Cuba, que eso es lo que siempre ha sido nuestra desgracia también. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, que estaba el gobierno de Lula y después Dilma Rousseau, y le dieron crédito, hubo una gran implicación de Brasil en esto, y claro, Raúl fue inclusive a la inauguración de esta primera etapa con Dilma Rousseau, y después esto tuvo una situación difícil con, bueno, la imposibilidad de estos barcos llegar a Cuba, inclusive se retrasó el dragado del puerto, y ahora es que lo terminaron para que puedan entrar esos barcos de alto porte. ¿Qué es lo que sucede? Que sí fueron haciendo, condicionando el lugar para dar servicio, porque aquello era tierra nada más, aparte del puerto, las instalaciones, etcétera, para los que se asentaran allí, y lo que ellos pensaban, o sea, eso de las 2.500 millones de dólares de inversiones anuales, eso tampoco se ha dado, y las inversiones han llegado poquito a poco por las condiciones precisamente que tiene Cuba, y además la burocracia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso ha sido lento, Cuba no tiene garantías, incluso, bueno, hay muchas otras causas que no voy a demorar, y entonces no ha ido, digamos, al avance, que ellos pensaban, de todas maneras, hay algunos negocios que se han asentado ahí, ellos siempre te dan un número que provocó, como es, todas las ideas que están hablando, bueno, en estos momentos son 69, y de hecho están dando que son 35 asentados ahí. Es posible que haya 35, y sí hay algunos que están ahí, pero realmente eso que pretendían hacer no se ha logrado, aunque, indudablemente, Raúl Castro siempre ha estado al tanto, y el año pasado fue también a otra celebración de ellos, y ahora el décimo aniversario. Claro, también hay que decir algo, este CEDEM, o zona de desarrollo, zona especial de desarrollo del Mariel, también esto pertenece a Gaesa, esto es uno de los brazos de Gaesa, o sea, igual que tiene Gaviota, tiene Almacenes, no me acuerdo el nombre, que es donde se ubica la zona de desarrollo del Mariel. Empresas familiares. Exacto, ahí es donde está el punto. Por lo tanto, es muy difícil conocer los detalles de Gaesa, primero porque Gaesa no está dentro de la Controlaría de la República de Cuba, es decir, esto es un consorcio que funciona, como tú dices, José Luis, con la familia, y de aquí es muy difícil conocer exactamente lo que se está produciendo. Miriam Leiva, muchísimas gracias, buen fin de semana para usted, y también para todos nuestros oyentes y televidentes. Hasta aquí entonces, Tertulia.